Queridos amigos de La Tuerca, un abrazo enorme, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Te hago una pregunta, ¿has ido alguna vez a la playa deseoso de encontrar un sol resplandoroso, un calor que te invita a entrar al agua y que el mar se ve azul? Yo estoy seguro que sí. Hoy yo también venía así, venía así, pero me encontré con esto. Miren, el día está medio nublado y ahí está el precioso mar de Maitencillo, acá en Chile. Entonces cuando llegamos nos sentimos un poco como frustrados, como un poco tristes, porque esperábamos encontrar un día. Pero entonces me metí a nuestro buen amigo Google y coloqué clima en Maitencillo. Y te tengo una noticia, yo estoy grabando La Tuerca a esta hora, 11 de la mañana, y Google me dijo que a eso de las 12 y media va a salir el sol y el día se va a volver soleado. Y por ende, voy a tener un día precioso con este mar. Así que el corazón se me alegró porque finalmente voy a disfrutar aquello que esperaba. Solamente me va a tocar esperar un poquito, tener un poco de paciencia, pero el sol va a brillar. Esto me hace pensar en lo siguiente, Salmo 74, 16. Dice, tuyo es el día, oh Señor, y tuya también la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol. Hoy te tengo una noticia. A lo mejor tu día no empezó bien, a lo mejor tu día empezó medio opaco, a lo mejor tu día empezó con malas noticias, a lo mejor tu día empezó con un ánimo medio bajo, a lo mejor las cosas no están saliendo como tú quisieras, pero te tengo una noticia. El pronóstico, el pronóstico del cielo indica que pronto va a salir el sol, que el día va a cambiar, que las cosas pueden ser mejor, que la vivencia por la que está pasando tu familia también puede cambiar y puede mejorar. Porque el pronóstico del cielo dice que el sol de justicia brilla para ti. Y por esa razón es que desde este mar y desde esta playa linda necesito decirte, las cosas van a estar mejor, las cosas van a estar bien. A los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aférrate al Señor, tómate de su mano, dile Señor, no tengo fuerza y a veces quisiera ver brillar el sol, pero me cuesta esperar. Pídele paciencia al Señor, porque el pronóstico dice que suyo es el día y suya la noche. El sol ya va a brillar. No hay problema tan grande que no puedas superar. No hay tormenta tan tremenda que no puedas enfrentar. Tomado de la mano de Dios, eres más que vencedor. Así que no pienses que todo el día va a ser negro. No pienses que toda la semana va a ser negra. No pienses que todo el año va a ser negro. Hay momentos que pasamos por tormentas, sí, pero te tengo una noticia. Así como este día nublado se va a volver soleado y te lo voy a demostrar en el día de hoy con un video dentro de unas dos horas más, así también el Señor va a hacer brillar su justicia, su amor y su bondad en tu vida. Eres más que vencedor en Jesús. Él te escogió para victoria. Así que desde aquí, desde el mar de la quinta región en Chile, lum, 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 lum. Esto fue la tuerca. Y recuerda, el compromiso es compartirlo. Si vas a una iglesia, con tus hermanos de iglesia. Si no vas a ni una iglesia, con tus amigos, con tu familia, con alguien que lo necesite, alguien a quien tú le quieras subir el ánimo. Y tú, que eres quien lo recibió, te digo, esa persona que te lo mandó, te quiere mucho. Así que, un abrazo enorme. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Esto fue La Tuerca. Muy bien, y tal como te lo dije, una de la tarde, mira el sol, la playa. Tarde o temprano, el sol vuelve a salir. Así que, hijo, ya él está preparado. Mírenlo. Alistado. Porque esto fue... La Tuerca. La Tuerca.